Siguen llegando a nuestra sala de reacción, reacciones por este llamado de atención que hizo el Ministro de Salud al Intendente de la Región del Bio Bio. Escuchemos lo que dijo Henry Campos, alcalde de la Comuna de Talcabano, quien llamó sencillamente a no acatar la instrucción del Ministro de Salud. Ojo, Henry Campos es alcalde de Talcabano, pero también es militante de la UDI, que es uno de los partidos de gobierno, y esto es lo que señaló en relación a este llamado de atención. A ver, yo creo que acá se comete un error grave hacia las regiones de nuestro país. Hoy día el centralismo que se aplica en las políticas nacionales está determinando que podamos condenar a muchas personas de la región del Bio Bio a seguir contagiándonos en fiestas patrias, considerando esta medida que se ha implementado y que prácticamente se han cerrado las puertas a hacer excepciones con la implementación de esta medida en comunas que estamos en el confinamiento, en etapa uno del paso a paso. Y por lo tanto, creo que hoy día, más que nunca, hay que respaldar a las autoridades regionales, porque lo que ha hecho el Intendente de la región del Bio Bio, Sergio Yacaman, ha sido representar la voluntad del resto de las autoridades de la región del Bio Bio, de alcaldes como yo, de alcaldes y también de otras autoridades, y ha sido capaz de representar lo que han planteado los gremios en la mesa social COVID, y también no solo los gremios del comercio, no solo los gremios de la industria, sino que también los gremios de la salud, como son las enfermeras y enfermeros de Chile y como también son los médicos de nuestro país. Y por lo tanto, creo que hoy día esto refleja un exacerbado centralismo en la toma de decisiones y que lamentablemente no se está tomando en consideración las condiciones particulares que están ocurriendo en siete comunas de nuestra región, como son Talcahuano, Concepción, Hualpén, Chihuayante, Hualqui, Tomé y Penco, que se encuentren en un confinamiento total. Lo que nosotros estamos planteando es que acá no se apliquen medidas como las que se están pretendiendo aplicar, es decir, permisos para poder liberar o relajar la cuarentena durante las celebraciones y fiestas patrias. Acá lo que estamos pidiendo es que el confinamiento se mantenga, no existan esos permisos, y con ello evitar rebrotes que sigan estresando nuestro sistema de salud.